buen día gente que ve este canal de psicología y experiencia el día de hoy te voy a pedir que por favor te suscribas y actives la campanita para que te sigan llegando mucho más contenido de este tu canal el día de hoy vamos a ver la quinta tradición del programa de recuperación de narcóticos anónimos al término de este vídeo te voy a pedir que compartas de gesto like y este nos dejes tu comentario para saber qué es lo que te ha gustado de esta quinta tradición quinta tradición cada grupo tiene un solo propósito primordial llevar el mensaje al adicto que todavía sufre nuestro propósito primordial está en el centro de nuestro servicio con la orientación de un poder superior y sin perder de vista este propósito los grupos de nea se convierten en canales del poder sanador de la recuperación narcóticos anónimos existe para ayudar a los adictos a librarse de la adicción activa si defendiéramos otras ideas o persiguiéramos otros objetivos nuestra mira se empañaría y disminuirían nuestras energías la quinta tradición nos pide que practiquemos la integridad manteniendo nuestro propósito en primer lugar la quinta tradición ayuda a que nuestros grupos cumplan con su razón de ser fundamental llevar el mensaje al adicto que todavía sufre como aprendimos en la cuarta tradición los grupos de nea son libres de buscar formas nuevas y distintas de organizar reuniones esta libertad es importante protege y estimula la diversidad y nos permite llegar a los adictos de muchas maneras con esta autonomía cada grupo desarrolla un estilo propio sin embargo el estilo del grupo no es su propósito el mensaje que llevamos no es la personalidad de nuestro grupo sino el mensaje de narcóticos anónimos los principios de recuperación cuál es el mensaje que nos pide que vemos los grupos llevan el mensaje de nea esperanza y liberación de la adicción activa este mensaje puede expresarse de muchas formas a veces nos limitamos a decir que si no usamos drogas de ningún tipo no estamos drogados otros miembros comparte que han descubierto una vida satisfactoria y productiva en recuperación a veces el mensaje que compartimos es que podemos mantenernos limpios aunque la vida sea dolorosa el despertar espiritual que experimentamos al practicar los pasos también en nuestro mente también es nuestro mensaje cuando los adictos recibimos el mensaje de recuperación se alivia nuestro sufrimiento no importa cuál sea su causa podemos vivir sin drogas y establecer una nueva vida ese es nuestro mensaje que un adicto cualquier adicto puede dejar de consumir drogas perder el deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma de vida el objetivo de los grupos de llevar el mensaje es tan importante para la supervivencia de nea que se le conoce como nuestro propósito primordial significa que es lo más importante que hacemos nada debería tener prioridad sobre ello es la pauta básica más importante por medio de la cual los grupos pueden examinar sus motivaciones y acciones hay muchas formas de que nuestros grupos puedan promover nuestro propósito primordial en términos generales los miembros del grupo comienzan por crear un ambiente de recuperación en sus reuniones lo que incluye darle la bienvenida a todos los adictos que asisten las reuniones estables que comienzan puntualmente llevan un mensaje de recuperación los formatos de reunión eficaces nos mantienen centrados en el propósito primordial y animan a los miembros que participen de una forma que refleje recuperación guiamos mediante el ejemplo compartiendo experiencia en vez de consejos los miembros del grupo ayudan a promover nuestro propósito primordial cuando asumen su responsabilidad personal de que la reunión gire en torno a la recuperación todos nuestros actos transmiten un mensaje y la quinta tradición nos recuerda que sea un mensaje de recuperación hay muchas influencias que distraen y pueden apartarnos de nuestro propósito primordial por ejemplo puede que los grupos caigan en la tentación de usar el tiempo de reunión para discutir cuestiones administrativas o financieras o para hablar de alguna controversia como individuos puede que empecemos a charlar con nuestros amigos e ignoremos a otro adicto que quizás esté sufriendo y necesite nuestro apoyo pero cada vez que dejamos de prestar atención a nuestro propósito primordial el adicto que busca recuperación sale perdiendo hay influencias que distorsionan la atención de nuestro grupo en su propósito primordial con el dinero que aportan los miembros nuestros grupos pagan el alquiler de su espacio de reunión compran literatura llevan a cabo las actividades y mantienen los servicios dna todo esto puede ayudarnos a promover nuestro propósito primordial o apartarnos de él algunos grupos intentan superar a otros con salas de reunión lujosas ref refrigerios extravagantes pedidos enormes de literatura y actividades rebuscadas cuando lo hacemos nos apartamos de nuestro propósito primordial y nos centramos en el dinero la propiedad y el prestigio debemos tratar de hacernos una buena reputación para llevar el mensaje nada más y nada menos el dinero la literatura y el espacio de reunión son herramientas que podemos usar para que nos ayuden a llevar el mensaje sin embargo éstas deberían ser servirnos y no gobernarlos los grupos pueden proporcionar muchos servicios para llevar el mensaje nuestro servicio primordial en la reunión dna donde los adictos comparten directamente entre sí su recuperación servicios adicionales tales como líneas telefónicas labor de información pública y paneles de gel también ayudan a llevar el mensaje en áreas rurales y en comunidades más nuevas dna los grupos son a veces la única fuente de dichos servicios sin embargo la mayoría de los grupos descubre que no pueden mantener la atención en las reuniones de recuperación y llevar a cabo también otros servicios por esta razón los grupos se encomiendan las responsabilidades de estos servicios a sus comités de áreas de esa forma los grupos reservan su tiempo y energía para llevar el mensaje directamente al adicto que todavía sufre cómo llevar el mensaje de recuperación es tan importante muchos grupos hacen periódicamente inventarios para ayudar a garantizar que no nos apartamos de nuestro propósito primordial las 12 tradiciones pueden usarse como esquema para el inventario del grupo algunos utilizan un inventario de preguntas específicas tales como estamos llevando bien el mensaje de recuperación hay adictos a quienes no llega nuestro grupo como podemos hacer más accesibles nuestras reuniones que podemos hacer para que los miembros nuevos se sientan más cómodos ha disminuido el ambiente de recuperación mejoraría ese ambiente un cambio en el formato de reunión tener en cuenta las necesidades de n a como en una comunidad mayor puede llevar a otros cambios por ejemplo si no hay reuniones de pasos en el pueblo hay un grupo que podría considerar hacer reuniones con ese tema hay muchas formas de llevar el mensaje y de llenar las necesidades tanto del grupo como de la comunidad dna hay un poder que funciona a través de este programa utilizamos este poder cuando practicamos el deudécimo paso con individuos llevando el mensaje a otros adictos cuando los grupos llevan el mensaje el impacto del deudécimo paso se multiplica enormemente más impresionante aún que la cantidad total de adictos en recuperación es la unidad de objetivos y el ambiente de recuperación que hay en las reuniones un poder espiritual es difícil negar la evidencia de este poder en el grupo es un poder con el que podemos contar entre reuniones para mantenernos limpios la quinta tradición centra la prioridad del grupo en llevar el mensaje los miembros pueden hacer muchas cosas para promover nuestro propósito primordial por ejemplo mostrar nuestro interés y nuestra disposición de ayudar turnándonos para saludar a la gente en la puerta preparar listas de números de teléfono para distribuir o ofrecer literatura al recién llegado cuando los miembros se unen como grupo para emprender la tarea de llevar el mensaje son una imagen atractiva de recuperación en acción muchas reuniones se estructuran para llevar el mensaje a nuestros miembros más nuevos estos miembros a veces necesitan más aliento para quedarse más respuestas a sus preguntas más amor e interés pero los miembros más nuevos no son los únicos adictos que necesitan el mensaje de recuperación el adicto que todavía sufre con quien compartimos nuestra esperanza puede ser cualquiera de nosotros no importa el tiempo limpio que tenga la quinta tradición no se limita a ayudar al recién llegado el mensaje de recuperación es para todos nosotros aplicar los principios espirituales la quinta tradición complementa el deudécimo paso pide que los grupos lleven el mensaje a los adictos como individuos en los pasos se nos pide que apliquemos los principios en todos los aspectos de nuestra vida lo que también es importante en nuestra actuación como grupo algunos de los principios que se aplica que aplicamos para que nos ayuden a observar la quinta tradición son la integridad la responsabilidad la unidad y el anonimato la integridad o fidelidad a los principios se expresa en las doce tradiciones se muestra cuando los grupos llevan el mensaje de recuperación muchos miembros tienen mucho que ofrecer sobre diferentes cosas pero nuestra confraternidad tiene su propio mensaje especial la liberación de la adicción activa mediante la práctica de los doce pasos de NA y el apoyo de la confraternidad de adictos en recuperación los grupos lo demuestran cuando brindan un apoyo rotundo y consciente a los adictos que quieren practicar el programa de NA si los grupos cultivan a conciencia este tipo de integridad sus reuniones promueven nuestro propósito primordial la quinta tradición pone una gran responsabilidad sobre nuestros grupos mantener el propósito primordial de nuestra confraternidad cada grupo es responsable de convertirse en el vehículo más eficaz posible para llevar el mensaje de NA si permitimos que nuestros grupos pierdan de vista su propósito primordial puede que privemos a un adicto de la oportunidad de oír nuestro mensaje de esperanza cada miembro es responsable de ayudar a que el grupo mantenga su atención en nuestro propósito primordial la unidad es una de nuestras mayores virtudes para llevar el mensaje la unidad de objetivos nos mantiene centrados en llevar el mensaje como grupo trabajamos unidos para asegurar no solo nuestra recuperación personal sino también la de todo miembro la prueba de adictos que se mantienen limpios y procura nuestro bienestar común es muy persuasiva no nos recuperamos solos con el anonimato las diferencias personales son insignificantes comparadas con nuestro propósito primordial cuando nos unimos como grupo nuestra primera tarea es llevar el mensaje todo lo demás debe dejarse a un lado los grupos pueden practicar la quinta tradición recordándole a sus miembros que en Narcóticos Anónimos lo primordial es el mensaje de recuperación no las personalidades Narcóticos Anónimos es una confraternidad con reuniones alrededor del mundo nuestro propósito primordial es un vínculo común que nos une la quinta tradición define el enfoque de Narcóticos Anónimos que también nos ayuda a asegurar nuestra pervivencia como confraternidad la quinta tradición nos pide servir a otros adictos llevando el mensaje que la recuperación en Narcóticos Anónimos es posible centrarnos en este enfoque protege la integridad de nuestra confraternidad el día de hoy el video hasta aquí espero te haya gustado esta quinta tradición del programa de recuperación de Narcóticos Anónimos si has llegado hasta aquí déjanos tu like déjanos tu comentario comparte y suscríbete recuerda activar la campanita para más contenido cuídate y nos estamos viendo en el siguiente video hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!